Estamos trabajando en eso, en Guanajuato, estamos trabajando, es una situación grave que tiene que ver con el consumo de droga. No en todos lados del país hay consumo. Cuando hay más consumo, hay más crímenes. A mayor consumo, más homicidios. Porque el mercado de las drogas, el llamado narcomenudeo, enfrenta a las bandas. Y hay asesinatos, desaparecidos y toda esta situación muy lamentable. El caso de Guanajuato, es que no sé a ciencia cierta por qué razón, se incrementó el consumo. No solo en los jóvenes, lamentablemente en trabajadores, de maquilas. Entonces, hay siempre enfrentamiento por la venta. Y tiene que ver con la pérdida de valores, la desintegración de las familias, los bajos salarios, el abandono de la educación, de la salud por parte del gobierno. Porque en Guanajuato, llevan mucho tiempo los gobiernos del PAN apostando a la privatización en todo. Es una mezcla de factores. Entonces, estamos buscando atender las causas. Porque si eso se extiende, a todo respeto nos pasaría algo muy difícil de enfrentar, como lo que sucede en Estados Unidos. Afortunadamente, esto no se repite. En Jalisco, todos sabemos que opera un cárter. Pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato. En Sinaloa, pues ya sabemos también que opera un cárter. Pero no hay homicidios. Porque no hay consumo. La píldora de un rato. ¿Y qué tanto se puede atribuir al grado de penetración de grupos delictivos o de crimen organizado esta violencia que todavía prevalece, por ejemplo, en este estado como Guanajuato, como la zona norte de Nuevo León, como Sonora? Sin duda, es crimen organizado. El caso de Zacatecas es tránsito. Es una ruta. El caso de Sonora tiene consumo. ¿Estados se encuentran en una situación con alta penetración de crimen organizado? Como cinco. ¿Cinco? ¿Cuáles serían, presidente? Los que aparecen, que tienen que ver con homicidios. Por eso no es válido lo que dicen en el Departamento de Estado, de que dominan. ¿Estrategia o cuáles son...? Ahí estamos trabajando. Hay mayor presencia de la Guardia Nacional. Tenemos más atención a los jóvenes. Hay programas especiales. ¿Y a la población de esos estados qué les dice, presidente? A la población. Que toda la que enfrentan este tipo de situaciones. Estamos trabajando todos los días. Y ellos lo saben. En Querétaro no hay el consumo que hay en Guanajuato. Es dos elementos. Y un tercer elemento, pues, es que en Guanajuato se dejó. ¿Qué decir? Mucho tiempo. ¿Podrías estar un acuestado? No, no quiero decirlo. Porque no es un asunto partidista. Estamos nosotros ayudando en Guanajuato. Y vamos a seguirlo haciendo.